Tu amor conmigo Tu amor no es un juguete lanzar Y contigo no lo lograrás Y esa cantidad tú estarás en mi lugar Y te dejes, te veré llorar Te veré llorar, te veré llorar Arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete 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 Ay china linda de mi vida Y yo te juro caramba que vas a quedar Arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete China bella, china bella, china bella Oye, pa allá, pa allá, pero pa allá, pa allá Arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete Arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete Y ahora viene Cholín Aquí no dejan que estar a un lugar Arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete 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 Música Reconocí, tenía el pelo todo abaratado y ahora con peluca y todo Arrepiéntete que te va a pesar, ok Arrepiéntete, conmigo tú no puedes Arrepiéntete, tú sabes que no puedes Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete mujer Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, por tu vida arrepiéntete Arrepiéntete, por tu vida arrepiéntete Música Música